Y cómo le fue en la mañanera al presidente, este lunes fue inaugurado el Foro Internacional Generación e Igualdad de la ONU dedicado a la igualdad de género y la defensa de los derechos de las mujeres en el mundo. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, informó e inauguró virtualmente las actividades que se llevaron a cabo en México promovidas por ONU Mujeres y Francia. El presidente López Obrador lamentó la muerte de una ciudadana salvadoreña en la ciudad de Tulum y aseguró que habrá castigo. Queridas amigas y queridos amigos, hace 26 años, feministas, activistas y jóvenes centraron la acción colectiva en la consecución de la igualdad de género a través de la histórica declaración y plataforma de acción de Beijing. Hoy siguen ustedes impulsando al progreso hacia ese objetivo. Con su presión han contribuido a derribar instituciones y normas sociales patriarcales profundamente arregladas. También han acercado el poder a quienes con demasiada frecuencia se ven privados de derechos o silenciados.